...ventanilla del CNE exactamente, para anunciarles amigos que Alianza País se hunde en la provincia de Sucumbíos, pierde totalmente su capitán, su líder político aquí en nuestra provincia, como es el máximo líder, el asambleísta Jofre Poma. Como vemos en sus pantallas, amigos, él hace media hora estuvo aquí presente en esta ventanilla del CNE para ya desafiliarse del movimiento Alianza País Lista 35. Es muy lamentable, amigos televidentes, pero es la realidad que vive Alianza País en nuestra provincia. O sea, poco a poco se va ya desuniendo todas las personas afiliadas a este movimiento, que lamentablemente nació con un subconsulino político, con el expresidente Rafael Correa, pero que poco a poco todos los que estaban afiliados a este movimiento, pues, están abandonando las filas, están abandonando su cuerpo político, están abandonando, prácticamente no están de acuerdo con, digamos así, y con la administración del actual presidente Lenín Moreno. ¿Qué más podemos decir, amigos televidentes, desde el momento? Decirles que en la noche tenemos exclusivas para nuestros medios de comunicación. También mencionaba el señor asambleísta que el día lunes se va a dirigir a todos los medios de comunicación, ya de una forma, pues, formal, ya dando a conocer su punto de vista, y por qué dio este gran paso, pues, que él ha considerado, ya de la desafilación de su movimiento, que lo llevó a la alcaldía, recordemos que también lo ha llevado a la asamblea en las elecciones anteriores. Muy lamentable lo que ha pasado, amigos televidentes, pero es la realidad que vive la provincia de Sucumbíos. Así que esperemos el noticiero de esta noche a las 19 horas, no se lo pierda. Y a decirles también que informo para ustedes, Jessica Cuello para TV Cisne.